El desmoronamiento de las mentiras de Clarín y la Nación. Lidia Papaleo. Clarín. Lidia Papaleo dijo que estaba libre al vender la empresa. Lidia Papaleo estaba en libertad, lo declaró ayer ante el fiscal. Dijo además que en su cautiverio no fue interrogada por papel prensa. ¿Qué dijo básicamente la señora Papaleo? Uno, que estaba en libertad al momento de vender la empresa. Lidia Papaleo estaba en libertad, lo declaró ayer ante el fiscal. Lidia Papaleo rompe el silencio. Habla la viuda de David Greiber. A mi marido lo mataron por papel prensa. De tanto picañarme me dislocaron los hombros. Me decían la impura. Cuanto más sangraba, más se excitaban. Los diarios Clarín y la Nación me robaron papel prensa asociados con la dictadura. Lidia Papaleo dijo que estaba libre al vender la empresa. Lidia Papaleo estaba en libertad. Dijo además que en su cautiverio no fue interrogada por papel prensa. Los diarios Clarín y la Nación me robaron papel prensa asociados con la dictadura. Isidoro Greiber. Apareció Isidoro Greiber. Isidoro Greiber ha dicho que todo fue normal, que todo fue legal, que todo fue estupendo. El equipo Mañeto ha conseguido poner una pequeña duda. Yo hoy en el desayuno tomando contacto con TN y aunque estaba sin volumen el televisor, el título era Isidoro Greiber. Isidoro Greiber. Los Greiber desmienten al gobierno. 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 Isidoro, que fue responsable de la venta de papel prensa en 1976, desmintió a Cristina Kirchner. Unánimemente se le quiso dar credibilidad a lo que había dicho Isidoro Greiber. Con la mala suerte para los medios y para el propio Isidoro que en tiempo argentino encontraron la cinta de la nota que habían publicado en junio de este año. En la cual sostenía que desde las páginas de los diarios lo habían presionado por el precio pagado. La pena de los dos isidoro es permanente, pero permanente. Para saber cómo se pudo haber quejado una operación de esta naturaleza que a todas luces era una fada, calladamente una fada. Estoy feliz porque acabo de escuchar la desgrabación de la nota de tiempo argentino donde dice todo lo contrario a lo que apareció este falaf, testimonio que hizo en el diario Carin y la Nación con solicitadas pagas evidentemente por los diarios. Clarín, el hermano y la hija de Greiber desmienten la versión del gobierno. Yo la grabación la vi en privado, lo puso a leer hace algunos minutos el programa 678 de Canal 7 y se demuestra la operatividad que trabaja en papel prensa. Sí, había mecanismos extorsivos, pero que para cualquier aficionado ya no le pido un gran profesional del tema. Cualquiera de mis hermanos se da cuenta que al día siguiente va a perderlo. Es muy fácil desentrañar el juego que ocurrió. Yo creo que hay una convivencia. ¿La de plomo? La de plomo. Ahí, ahí, ahí. Medalla de plomo esta semana para la presidenta con la empresa papel prensa, sin duda que ella quería. Me parece que alguien le dijo, presidenta, vamos con todo, tenemos todo, estamos firmísimos con los datos y un señor fue a declarar a tribunal en la plata y se cayó bastante. Se vio en toda América, ¿qué va a hacer, presidenta? Me parece que la datearon mal. Se vio en toda América, ¿qué va a hacer, presidenta? Me parece que la datearon mal. Esta es la operación Mañeto-Clarín-La Nación, típica del grupo Clarín, típica de Mañeto, que nos está llevando al suicidio y al precipicio al grupo entero. Y de hoy, a 48 horas, está desmentido, porque Isidoro Greiber, el día 11 de junio, fue y dijo todas estas cosas que están grabadas. Lo que ocurrió ayer, cuando Tiempo Argentino ofreció la cinta grabada de la charla que había mantenido hace dos meses, tres meses nada más, con Isidoro Greiber, comenzó a correrse el velo sobre un tema que había sido encapsulado desde la conveniencia de quienes tienen tanto para decirle a la sociedad, tanto para explicarle, al cabo de tantos años de comportamiento mafioso, de tanto que han robado en todos los sentidos.